Hola, soy Aido de Silla Coche B y vamos a hablar de la Recaro Young Sport Hero, la silla más popular del grupo 1-2-3 con arnés. El punto fuerte de la silla Young Sport Hero radica en la simplicidad de su diseño. Es un producto fiable que cumple con su cometido. Esta silla cara o frente del grupo 1-2-3 permite transportar a niños desde los 9 kilos de peso hasta los 36 kilos. No obstante, desde Silla Coche B hacemos énfasis en alargar al máximo los viajes a contramarcha. Por eso recomendamos no utilizar a una edad muy temprana. En la configuración del grupo 1, la silla Young Sport Hero se instala haciendo uso del cinturón de seguridad del vehículo. La fijación transmite solidez. En esta etapa cobra especialmente importancia el reductor de asiento integrado, que posiciona al niño a la altura correcta y previene el desplazamiento lateral de los más pequeños. El niño queda sujeto mediante un arnés de 5 puntos con bandas pectorales muy bien acolchadas. El cabezal y el arnés forman un conjunto que puede regularse en 3 posiciones de altura. En cuanto a su seguridad, la silla cuenta con una buena cobertura lateral, tanto a nivel de cabeza como de hombros y costados. Además, ahora la silla Young Sport Hero incorpora una protección lateral avanzada que mejora su respuesta en caso de impacto lateral. La Young Sport cuenta con una posición de reclinado para facilitar el descanso del niño. Para habilitarla, basta con accionar la rueda del lateral de la silla. A partir de los 18 kilos, la silla se ha de configurar para el grupo 2-3. Para ello, retiramos el arnés de sujeción y el alzador reductor. En este punto, el reposacabezas queda liberado para crecer mucho más en altura y adaptarse al crecimiento de los niños más mayores. El conjunto de silla y niño queda asegurado mediante el cinturón de seguridad. La funda de Recaro Young Sport Hero merece una mención especial a su calidad y durabilidad. Está compuesta de un tejido de microfibra transpirable muy agradable al tacto. La silla se puede desenfundar para lavar el tapizado. Existe un accesorio especial indicado para aquellos padres que prefieran no tener que desenfundar frecuentemente. La funda de verano. Que el nombre no te lleve a la confusión, porque esta funda se puede utilizar en cualquier época del año. Su principal propósito está en prevenir que la silla se manche de sudor o de cualquier otra cosa. Resumiendo, ¿para quién es esta silla? La Recaro Young Sport Hero es una silla ideal para aquellas familias que busquen una silla del grupo 1-2-3 con arnés y excelente relación calidad-precio. Esperamos vuestros comentarios a través de nuestras redes sociales. Bien.